La transparencia, Iván Lima, apura a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional para que resuelvan hasta este viernes 31 de agosto lo que sucederá finalmente con las preguntas del pretendido referéndum de iniciativa presidencial. Hace minutos nada más, Iván Lima, desde las puertas del Palacio Quemado, decía que esperan que los magistrados cumplan con su misión y respondan al control de constitucionalidad hasta el 31 de agosto, de forma tal que los plazos aún estén de acuerdo a cronograma y el presidente Luis Arce promulgue el decreto de convocatoria al referéndum hasta este 1 de septiembre. Si eso no sucede, alertaba el ministro, pues entonces estarían en dificultades para cumplir con el cronograma que el Ejecutivo ha previsto ya. El ministro destacó además que este referéndum de iniciativa presidencial significará al Estado 20 millones de bolivianos adicionales a los ya dispuestos para la realización de las pretendidas elecciones judiciales el próximo 1 de diciembre. Entre tanto, la bancada del MAS del Ala Evista insiste en advertir con procesar por la vía penal a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero también a los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional, si es que dan luz verde al pretendido referéndum propuesto por el presidente Luis Arce Catacora. El vocal, Tawichi Tawichi Quispe, ha diferido hoy en torno a cuál tendría que haber sido el conducto regular de los ajustes que se hicieron a las preguntas del pretendido referéndum. Tawichi Tawichi ha dicho que, según su criterio, las preguntas modificadas por el Ejecutivo debieron haber vuelto primero al órgano electoral y después recién ser remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional. Vamos a arrancar esta edición de noticias y lo hacemos hablando acerca de un robo sin precedentes. Y es que el fenómeno de los avasallamientos en el Oriente Boliviano realmente no dejan de sorprender. Nos referimos ahora a lo que sucedió la semana pasada en una comunidad de la provincia de Guarayos cuando cerca de una treintena de avasalladores ingresaron con armas de fuego a una propiedad agrícola. Allí cosecharon mil toneladas de caña de azúcar que estaban listas para la venta. Entraron con maquinaria, entraron con personas especiales para hacer este trabajo y se llevaron la producción de los propietarios que estaba valuada en más de 20 mil dólares americanos. En una gavilla delincuencial ingresó el día jueves en horas de la madrugada estuvo por dos días en la propiedad Santa María, redujo al personal que eran tres personas que estaban en ese campamento y se cosechó una caña que calculamos son aproximadamente mil toneladas y el daño, la afectación, el daño que se ha causado estaría aproximadamente entre los 30 mil a 40 mil dólares. Directamente fue a las cuatro de la madrugada, forzaron el ingreso, rompieron cadenas, candados y todo este contingente delincuencial ingresó, sometió a los cuidadores, cosecharon casi que a su gusto. ¿Cuándo ocurre este hecho? Ocurre el jueves en horas de la madrugada y se quedaron hasta el día domingo sacaron aproximadamente unos 10 a 11 camiones, es lo que tenemos entendido que han sacado. Ya tenemos identificados los nombres de algunos de los delincuentes y lo que se está haciendo es actuar conjuntamente la policía y la fiscalía a objeto de proceder a la captura de estos delincuentes. Tenemos entendido que deben ser entre unas 15 a 20 personas las que han ingresado tomando en cuenta la cantidad de camiones, los operadores de la maquinaria y los delincuentes, calculamos que es esa cantidad. El equipo legal ha realizado las acciones correspondientes, en este caso se ha ingresado una denuncia en la fiscalía de Guarayos que corresponde porque la propiedad se encuentra en municipio y el puente pero provincia de Guarayos. Es así que se están haciendo las pescisas correspondientes y estamos a la espera de que se puedan ejecutar las órdenes correspondientes y podamos dar con el paradero de estos delincuentes. Bueno, pero los productores realmente dicen estar agobiados por este fenómeno de los avasallamientos y es que como relataba el abogado Álvaro La Torre, exfiscal, realmente no hay precedente alguno de robo en el que una banda de 30 o 40 sujetos ingresen con maquinaria y realicen la poda de una caña de azúcar que estaba lista para ser vendida a los ingenios azucareros. Los ganaderos dicen que están realmente preocupados. Recuerdan que son al menos 41 los predios que están totalmente avasallados solo en el departamento de Santa Cruz. Llama la atención, insisten en que jueces y fiscales parecen mirar de palco lo que sucede mientras se afecta a la seguridad alimentaria del país. Desde Fegas a Cruz dieron a conocer su postura con relación a los avasallamientos registrados en los últimos días. Como institución lo hemos hecho la representación de que mientras no hayan sentenciado los avasallamientos van a seguir. Entendemos de que hay una ejecución el día de ayer de un predio que se ha desalojado. Estamos a la espera de la información y creemos que esto se va a parar en el momento de que hayan sentencia a las personas que son dueños de lo ajeno. Realmente a estos avasalladores tienen que estar tras la rea pero con una sentencia, no con un arresto de 24 horas. Es por eso que se sigue aumentando. Lamentan que los avasalladores estén más organizados que la misma policía que interviene en los predios avasallados. Pero creo que la policía está cumpliendo con el rol de ir a desalojar. Lo que necesitamos es que los jueces y los fiscales terminen dejándolo tras la rea con una sentencia. De que le han robado baterías, arranques de la maquinaria. En este momento que hay fuego, ¿cómo vas a poder combatir si a la maquinaria la están desmantelando? Prácticamente como un deshuesadero. O sea, es increíble que haya delito tras delito. Hablamos ahora acerca de otra problemática que se registra en el departamento de Santa Cruz y en otros departamentos como La Paz. Estamos en vivo con una de nuestras unidades móviles en una estación de servicio donde nuevamente se observan largas filas de vehículos del transporte liviano, transporte pesado, de pasajeros. Y es que nuevamente está faltando diéselo. Por lo menos hay que esperar un poco. Algunos conductores han pasado la noche en algunos surtidores a la espera de abastecerse de este carburante. Adelante, Daniel Sánchez, con el reporte. ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuál es la situación a esta hora del día? Gracias, Carly. Buenas tardes. Nosotros nos encontramos en un surtidor del tercer anillo del barrio Polanco, donde aquí podemos evidenciar que existe gran cantidad de vehículos pesados, en este caso que están varados, en busca de conseguir diésel. Nuevamente están volviendo las filas, los surtidores, en busca de este combustible, el diésel. Tenemos entendido, bueno, y por lo que estamos observando en este momento, en horas de la mañana, ha llegado una cisterna con alrededor de 20.000 litros a este surtidor, donde ya la flota, en este caso los buses, están haciendo el carguillo de este combustible. Hay larga fila en este momento, podemos observar los buses. Al otro lado de la cuadra también hay camiones, en este caso de altos tonelajes, que también están varados de hace días, ya también para poder cargar. Ahí también podemos observar, Carly, que hay micros también que están llegando, que necesitan este combustible para poder trabajar, y son los que hacen el servicio público, en este caso en la ciudad, todos los días. Comentaba un chofer de uno de los micros, que ha hecho el recorrido durante toda la mañana por otros surtidores, donde no se ha podido ver que haya el diésel, y ha tenido que llegar hasta este lado para poder adquirir. Vamos a tratar de dialogar con el señor. Señor, buenos días, mil disculpas. ¿Desde dónde viene buscando diésel para poder cargar al micro? Yo vengo de aquí, he ido aquí a La Paraguá, he ido al octavo anillo del avance, he ido al tercer anillo, no hay diésel. Ninguno surtidores, me dijeron que había, pero no hay. Bueno, ¿a qué hora era ya? Ahora ya pillé acá haciendo cola, a ver si cargamos, porque a veces uno llega a su utilidad y se acaba también. Y hay una circula en vano, ¿no? ¿Carga usted alleno, full? ¿Por cuántos días le dura el coche? Un día nomás, un día me dura. Solamente que cargo 150, 160 pesos, eso es lo que cargo. Yo no voy a encargar más, Diego. Muchas gracias, el chofer de uno de los micro, en este caso que hace el servicio público durante todos los días en la ciudad. Carly, al fondo podemos ver, hay camiones pesados, hay buses, en este caso micro, como lo vemos en este momento. Hemos hecho también el recorrido por otros surtidores de la ciudad y la situación es la misma. Larga fila en busca del diésel, nuevamente después de unas dos o tres semanas que estaba normalizándose, otra vez se vuelve a ver las filas de los vehículos en los surtidores. Y tomando en cuenta de que la parte de la ANH, en este caso, han dicho que es por una sobredemanda, es por lo que está faltando este combustible en los surtidores. Es la información a esta hora de la tarde, Carly. Daniel, si usted nos puede reiterar en qué zona, en qué parte de la geografía de la ciudad de Santa Cruz se encuentra. Sí, Carly, nosotros nos encontramos en la estación de servicio Liza, tercer anillo externo, en este caso, interno, perdón, interno, del barrio Polanco. Estamos entre la avenida San Aurelio y la radial 10, tercer anillo interno. Zona sur. Aquí donde, en esta zona sur, en este caso. También hemos visto que hay larga fila en el surtidor de las tres pasos al frente, tercer anillo. Ha llegado un cisterna con diésel, pero también hemos podido evidenciar, Carly, que la fila de los camiones pesados, en este caso, buses, es larga en esa zona también, Carly. Vamos a pedirle, Daniel, que pueda trasladarse quizás a la zona norte, zona del séptimo, octavo anillo, para poder verificar si la situación es la misma o, de repente, es otra la situación que se vive en la zona norte. Muchas gracias, Daniel Sánchez, por el reporte. Estaremos pendientes de un nuevo contacto. Volvemos a Estudio Central. ¿Qué decía un poco más temprano la representante de la Asociación de Surtidores, Susi Dorado, a propósito de lo que está pasando en las estaciones de servicio? Y es que los propietarios de estas empresas dicen que se están limitando a proveer a los consumidores la cantidad de combustible que les provee yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. En este tema hemos sido también muy enfáticos en cuanto al mismo comunicado que hemos emitido, de que nosotros somos un rubro regulado y tenemos un solo proveedor. Entonces, nosotros comercializamos únicamente lo que YPFB pone a disposición. Ustedes pueden visitar al yacimiento, pedir las programaciones y verificar cómo se están realizando los despachos en las plantas. Nosotros tenemos una programación, le vuelvo a repetir, lamentablemente siguen habiendo colas, si eso es lo que usted necesitaba saber, no tenemos todavía colas, esperemos que en algún momento se normalice. ¡Gracias! Las preguntas al Tribunal Constitucional, esto se ha hecho el día de...